Es chido, todo está bien padre. ¿Te gustó? Lindo. Saber que en las luces todo va a ser divertido. Ok. Te lo recomiendo. ¿Cómo? Te lo recomiendo. Gracias, Alondra. De nada. Y es temprano y es vista para buen ambiente esta noche. Este es el salón uno, salón dos, allá adentro, vista, vamos. Y la bulla para Alondra, ¿dónde está esa bulla? Alondra, ¿dónde andas? Es temprano, deja que caiga la noche para que veas. Buenas noches. A ver esas rueditas y vamos a hacer una rueda, Sandra. Eh, eh. Las palitas arriba, que se vea bonito en esta tarde bonita. Vamos iniciando. Vamos iniciando y nos falta mucho camino por delante. Y doña Mario, ¿dónde está esa bulla para la madre de la quinceañera? A la madre de la quinceañera. La madre de la quinceañera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bienvenidos!